De pronto por ahí hay algunos que están luchando porque hermanos la carne no quiere orar La carne es perezosa, la carne es orgullosa, la carne es adictiva Ay la carne no le gusta sino comer y dormir Y uno de los pecados del pueblo de Israel, el pastor lo leyó creo ayer o esta mañana El ayuno no resuelve problemas El ayuno no es el que da la victoria, es el Señor Pero cuando tú ayunas Hemos ido a muchos lugares, al Señor gracias Pero si creo que con los años lo que uno si quisiera que de verdad Todas estas cosas bellas que Dios nos ha permitido vivir Que se levanten personas que vayan tomando la bandera de todo esto Que están jóvenes con todas esas capacidades intelectuales que se manejan hoy en día Cosa que de pronto a nosotros nos tocó como aruñando un poquito Que tal eso a los pies del Señor pero en orden Porque lo que pasa hoy en día con algunas personas es que son muy preparadas Tienen mucho conocimiento pero quieren desviar las cosas Y no es así, no es así Se necesita gente que tenga capacidades, que tenga donde gente, que tenga carisma, lo que se la quiera llamar Pero que no pierda la unción del santo Porque ahí es donde está basado nuestro trabajo para la salvación de los perdidos Capítulo 5 verso 17 Elías, vea que Elías no era un super hombre No lo miremos como un super hombre Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de quien? A las nuestras Pero que hizo el? Ah, y oró fervientemente Vea que la oración no fue una oración cualquiera Que lindo cuando Santiago que quiere decir rodillas de camello Lo está especificando y dice Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Ah, y otra vez Lo que mirábamos anoche, no? La disciplina, la persistencia Y otra vez oró Amén ¿Y qué pasó? El cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Pueden sentarse mis hermanos Estaba Estaba mirando Bueno, tenemos toda la tarde Ah, yo le estaba diciendo Señor, por favor, destapame un poco las vías respiratorias Porque con un problema bronquial Entonces, claro Como que me fatico Y esa tosecita Yo le digo, señor, límpiame Límpiame Esta mañana estaba orando Limpia Caquetá de un congreso de familias Salí enferma del Caquetá Y mi esposo siempre tiene un dicho Cuando él va al aeropuerto a recogerme Porque pocas veces estamos juntos Hacía tiempo no estábamos juntos, verdad? En un evento Pues en la iglesia localmente Pero en un evento no Porque no podemos Sale el uno, se queda el otro Y él sale menos que yo Él está más dedicado a la iglesia Y entonces Él tiene un cuento Y dice Porque cuando yo llego al aeropuerto Le digo Papi, me duele hasta el pelo Del cansancio Y entonces él dice Ay La mando sana, lentadita La despido en ese aeropuerto fuerte Y cuando me llega Es casi que para levantar la encamilla Y es verdad Hace muchos años No, hermanos De verdad Hace muchos años No, esos de a mí No me dolía ni una muela Claro Vea, yo iba a programas A iglesia Siendo líder de intercesión En Antioquia Yo me iba A congregaciones Que me invitan los pastores Tres días de ayuno Escúcheme Ayunando y enseñando En la mañana En la tarde Y predicando en la noche Y ayunando Tres días Y yo llegaba a la casa Aquí no pasó nada Hay que seguir ayunando Y a los dos días Volví a irme a ayunar Como podía ser No tenía el tiempo Y así Muchísimos programas Enseñanza jueves En la noche Viernes ayuno Enseñanza viernes En la noche Sábado, domingo Y en Antioquia Dios me permitió Trabajar muchísimo El área de la oración Además Ahorita el 11 y 12 de mayo Van a tener un campamento Porque allí quedó establecido La directiva de intercesión A nivel distrital Son pastores y esposas Nuestro distrito La acaba de nombrar El 25 El Valle también la tiene Mi yerno Richard Es el líder de intercesión Ahí en Cali Y hermanos Y Y Y van a tener un campamento Entonces Me llamó la líder Hermana Que los oficiales Que la mandan a invitar Que nos acompañe Dos dígitas A un campamento Voy a ir Voy a estar En mayo Sábado y domingo Con Reforzándoles un poco Esto de oración Porque Alguien dijo En una ocasión Con mucho respeto Lo digo Digo Pero por qué la gente Hay que decirle que ore Si la gente sabe que debe orar Pero hay que decírselos Los hijos Saben que tienen que portarse bien Pero a veces se portan mal Y hay que volvérselos a repetir Y creo que la Biblia Está llena de De repeticiones Es más El Señor dijo En el tiempo antiguo Le dijo a los padres Vea Estas palabras Que yo les mando hoy Primero Número uno Las van a guardar En sus corazones Luego Las van a enseñar A sus hijos Y luego Las van a repetir O sea Una repetición De la repetidera Y eso es lo que pasa A veces Hay gente que dice Ay Vamos a escuchar lo mismo Si Vamos a escuchar lo mismo Porque hasta que no Obedezcamos lo mismo Dios no dejará de hablar Y Dios seguirá hablando Hermanos Han sido muchas Y gracias de verdad Por este tiempo Y por esa disposición Tan linda Que tienen ustedes De escuchar Tan juiciosos Sin casas O sea que Jairo por favor Aquí me gusta venir Porque aquí puedo Tómame el tiempo que sea Porque yo soy larguita Yo soy larguita Yo no sirvo Para predicar cortico Yo soy larguita Bueno Muchas experiencias Mis hermanos Con esto De oración De intercesión A ver Estos días Me escribió alguien Hermana Escriba un libro Y verdad Varias personas Me lo han dicho Hay una hermana Que es periodista En Medellín Lida Y me dice Hermana Escriba un libro Yo le ayudo Y así Me escriben de distrito Porque de verdad Que muchas Son las experiencias Que el Señor Me ha permitido Vivir Vivir Porque es que Hermano Yo le quiero invitar Esta tarde Anoche creo De tanto que he hablado Yo le decía Atrévete a pedirle A Dios experiencias No vivas De las experiencias De jular Es lindo escuchar A otros Oye Pero atrévete Atrévete A decirle Yo quiero Mi propia experiencia Yo la quiero Pero eso hay que Trabajarlo Eso no es solamente Con una oracioncita De caché Eso no es solamente Con una y media Al Señor Eso es cuando Tu día apasiona Porque esta tarde Vamos a tener Un área Que vamos a manejar Juego del Espíritu Y pasión Para hacer este trabajo Como la pasión Que tuvo el Maestro Cuando veía Las multitudes Errantes Como ovejas Sin pastor Cuando el Señor Le salen esas palabras A la verdad La mía se esbucha Más los obreros Son pocos Es porque estaba Con una pasión La palabra Pasión O sea La compasión Nace de la pasión Entonces Si queremos Tener compasión Por los perdidos Tenemos que apasionarnos Primero Por aquel Que nos llamó Que nos salvó Y cuando yo tengo Pasión por el Me despierta la compasión Porque tengo el Espíritu Del Maestro Dale un aplauso Al Señor Esta Experiencias Muchas Y una de ellas Es que Mis tres hijos Bueno ya se casaron Reina y David Se fue a vivir A Estados Unidos Mis hijas Esposas de pastores Las mayores Pero me quedaba Keila Me quedaba La chiquita La de Que nació Cuando nuestro hijo varón Tenía 12 años Ella nace Estando en Medellín Entonces cuando los hermanos Oficiales me nombraron O organizaron La directiva de intercesión Y me pidieron Que les colaborara Y Claro yo nunca había manejado Un grupo Grupo de oración Así De intercesión Y el Señor Y el Señor me permitió Hacer Una vez hicimos Una convención De intercesión Y yo me acuerdo Que el hermano Héctor Betancourt Era el supervisor Y cuando yo fui Le dije Me dijo Oiga pero Ustedes Le dije Porque vamos a traer Un predicador De Estados Unidos Pero hermano Mariana Ustedes De donde van a sacar Dinero Nos permitían Reunir Nos permitían Reunirnos Cada Cada Quinto sábado Con grupos De oraciones Que se formaron En todas las iglesias Y entonces Nos reuníamos Hasta 700 Y 800 hermanos Para ayunar Ese sábado En la iglesia central Habían maravilloso Y ya sabía el milagro Porque yo le decía A la gente No me traiga gente A charlar No me traiga gente A hablar Tráigame gente Que quiera orar Que quiera poder Yo vi gente Que Dios la sanó Yo vi una mujer Que llegó Que llegó Con unas gafas Gruesísimas Y aparte de eso Llevaba un pastor Y aparte de eso Quien la ayudara Pero hubo un día Y nos acompañaban 10, 14 pastores Y ese día Yo dije Vamos a ministrar sanidad Llevamos aceite Y nos habíamos preparado Con anterioridad Y ese día Esa mujer salió Caminando Alabando a Dios Dios hizo un milagro Dios sanó Varias personas De cáncer Dios restauró personas Porque cuando buscamos A Dios Hay respuestas Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Entonces hermano Experiencias muy lindas Y yo recuerdo Que cuando yo le dije Al hermano Betancur Me dijo Hermana Se reunió con los oficiales Y dijeron No hermana Yo creo Eso es difícil Eso se va a mucha plata Yo le dije Hermano Con las ofrendas Bueno Pero yo sentí Que había que orar más Yo le dije Hermano tranquilo Entonces reuní la directiva Que éramos cinco esposas De pastores Y tres pastores Yo le dije Vamos a orar Durante un mes Que si esa primera convención De oración intercesora Es de parte de Dios Se dará Aquí no hay que pelear Aquí no hay que forzar nada Lo que es de Dios permanece Lo que es de hombre Se desvanece Y comenzamos a orar Yo le dije Voy a volver a pedir otra cita Para lanzar la idea Por segunda vez Yo le dije Pero siento hacer algo ¿Por qué no nos presentamos? ¿Por qué no nos presentamos Como con un fondo? Y me mandalo Marina ¿De dónde vamos a sacar el fondo? Dije El fondo de mi alma Mi bolsillo Es el hermano Reynel Garvis Y entonces Fui lo convencí Le dije Papi Necesito tanto dinero Digo ¿Cómo así? ¿Para dónde te vas? Le dije Me voy para el cielo Con la gente A adorar y a glorificar Y gracias a Dios Porque él siempre me ha apoyado Entonces claro Marta Alía La esposa de Salomón Muñoz Que también en ese momento Era el consistorio Y era el pastor en la central Dijo Listo Marina Yo voy a hablar con Salomón Y también Y entre todos Los demás de la directiva Se inspiraron Y entre todos Teníamos un fondito Y cuando yo me presenté Hermanos Venimos a solicitar Si nos pueden dar el permiso Para hacer nuestra convención Convención de intercesión Porque tres meses antes Vamos a hacer cadenas De oración y ayuno Porque queremos ver La gloria de Dios Queremos ver milagro Maravilla Bueno Y entonces me dice El supervisor Y fondo Tenemos tanto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ustedes De dónde sacaron plata? Del fondo Del bolsillo De nuestro esposo Vea hermanos Hicimos la convención Aparte de los milagros De las maravillas Traímos un predicador De Estados Unidos Hubo para darle ofrenda Hubo para... Y nos quedó Me acuerdo en ese tiempo Nos quedó Tres millones de pesos Pagamos coliseo Todo Con las ofrendas De los hermanos Eso había un ánimo Había mucha motivación Entonces yo le dije Al equipo Vamos a regalarles Un milloncito de pesos A los hermanos oficiales Para que ayuden Una obra nueva Y entonces cuando Nos presentamos Para dar ya el reporte De lo que habíamos hecho Entonces bueno hermano ¿Y cómo quedó Me dice Los oficiales ¿Y cómo quedó Hermana? Quedaron en rojo Hermano En rojo En rojo Pero en el juego Del espíritu Porque vea Nos quedó Fue plata ¿Cómo así cuánto? Tres millones Y tomen hermanos oficiales Para que ayuden A un obrero Por allá Y dos millones Nos queda para el fondo Para movilizarnos A los pueblos Reuníamos equipos Nos íbamos a los pueblos A sobras estancadas Que no crecían Porque yo no creo Que no hay lugar duro Hay gente sin avivamiento Porque cuando hay avivamiento Cosas pasan Dios da autoridad espiritual Y hacemos cosas grandes Entonces hermano Fueron experiencias Muy lindas Pero una experiencia familiar Que quiero compartir Esta tarde Fue mi hija Keila De pronto en familia A veces se reunían Y charlaban Y se reían de mí Mis hijos se reunían Con el papá Y mi mamá Porque yo llegaba A la casa Y hablar De las maravillas De los milagros Pero entonces a veces Yo usaba términos De lo de la liberación De que necesitamos unirnos Porque esto no es con espada Ni con ejército Es que hay unos espíritus Por allá Que están molestando a alguien Entonces bueno En fin Términos En fin Pero cada vez Que yo llegaba De un compromiso A veces mi esposo No estaba Porque en ese momento Él era el presidente Entonces yo le decía Keila Vamos a hacer un devocional A las dos Porque en mi casa Nunca faltó la palabra Y la oración en familia Y yo le decía Reina Ya tenía 13 14 años Estaba en la edad difícil Te voy a contar Una experiencia Imagínate Que fuimos a un pueblo Tuvimos oración Ayuno Y sucedió esto Y ella me escuchaba Me escuchaba Y cada vez Que yo llegaba Yo le compartía Y por ahí Le voy a echar Un chistecito Que pronto Es como para reírse Pero algo De lo que pasaba Resulta que Estábamos librando Una batalla Con alguien muy fuerte Porque ayudábamos La gente Y citábamos Personas que estaban Atrás de lo que fuera Y los llevábamos En procesos de oración Y claro Como yo no tenía Congregación Me dediqué Y las esposas De los hermanos Compañeras Sacábamos en la semana Y nos íbamos Al templo Y ministrábamos Oración Liberación Por la gente Entonces Resulta que un día Que ella estaba mal En matemáticas Entonces se buscó Una profesora Para que venía A explicarle Entonces ella se ríe Porque cuando la profesora Llegó a explicarle En el primer piso Yo estaba Y como yo hablo tan duro Yo estaba en el segundo piso Cuando sí Sí Marta Líez Que eso No es con espada Ni con ejército Vamos a reunir El equipo Entonces que la profesora Se quedó mirando Y le dijo ¿Quién es ella? Mi mamá Dijo ¿Tu mamá está bien? Dijo Sí, sí Sí, sí Sí profesora Ya está Lo que pasa Es que ella tiene un trabajo Bueno Pero yo le contaba Experiencias Un día Estábamos en un ayuno Y yo nunca le dije a ella Tírate a orar Como yo lo hago Bueno Yo ahora No me puedo arrodillar Porque me hicieron Un asunto en una rodilla Y como hablamos anoche Hay que orar como sea Pero hay que orar Tirado a costa Bueno Entonces yo opté El sistema por sentada Pero un día Yo llego al templo Y de pronto Vi una silueta En la mitad del templo El templo estaba solo Cuando yo miro Esa silueta Era la chiquilla De 15 años 16 años Que estaba tirada Postrada Hablando con Dios Yo dije Yo nunca le dije Hazlo Nunca obligué A mi familia A orarlo Porque es que esto Para orar Hermano No, no, no Critique a su hijo No, no, no No, no No force Inspírelo 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 Porque cuando usted Inspira para orar Es porque también Está viviendo Lo que está orando Porque alguien dijo En una ocasión Es tan fuerte Lo que tú haces Que no te escucho Lo que tú dices Y yo comenzaba A verla a ella No sé Con cosas como Espirituales Yo decía Está creciendo Un día Estábamos de pastores En Cuba Y ella estaba Tomando una decisión En qué carrera Estudiar Mientras tomaba Esa decisión Mi esposo le dijo Dejemos este semestre Así Y dedícate a dirigir Las misiones De la iglesia Localmente Resulta que En ese tiempo África No estaba En la proyección De la iglesia En Colombia Pero sí En el corazón De Dios Entonces Ella le propuso Al papá Junto con otros jóvenes Papá va a ver La convención En Cali Va a ver La convención En Cali Y como siempre Se maneja Algo misionero ¿Por qué no Hacemos un stand Directamente De África? Y en ese momento Se escuchaba algo Del primer hermano Que fue El hermano Silvio Bueno En todo caso Se armó El stand Ella trabajó Hizo empanadas Me acuerdo Me acuerdo Que se ganó Dos millones De pesos Se trajo Un bus De gente Desde Pereira Hermosos Están Misioneros Era con una pasión Cuando el primer Misionero Que fue A África Se iba Y lo invitamos A la iglesia Ella lo entrevistó Para un Como una revista Que había Ahí local Pero esa noche Cuando este hombre Predicó Ella se vino Al altar Con otros jóvenes Tenía 16 añitos 17 El grupo de alabanza Comenzó a ministrar Alabanza Todos los que estaban En el altar Se pararon Ya terminó Su momento De su encuentro Con Dios Pero ella Se quedó Llore Y llore Y llore Y llore Y llore Por África Cuando ella se para Y mira Ve Todos se fueron Y ella nos dice Papi Mami Yo estaba Temblando Señor Que me pasa Con África No entiendo Y de ahí en adelante Esa niña Comenzó Con una pasión Por África Que cuando menos Yo pensaba Se me desaparecía Y la encontraba En el templo Tiradita En un rincón Que me iba A imaginar Yo hermanos Que cuando yo Llegaba a la casa A contar Que una persona Fue liberada De demonios Que un muchacho Fue liberado De homosexualismo Y cuenta y cuenta Experiencia Que me iba A imaginar Yo Que Dios Estaba formando Una muchacha Por eso En esta hora Creo que el pastor Reina lo dijo Esta mañana Cuando tú Te metes En una relación Con Dios Integra Cuando tú Amas la oración Cuando tú Te apasionas Por algo Los tuyos Tienen que ser Contagiados De la presencia Del Señor Para no alargar esto Este testimonio Cuatro años Después Viene un joven Llamado Ricardo Vélez Pastocito Buena gente Se había ido A África Con el hermano Silvio Terminó su carrera Universitaria Se fue para África Por tres meses Pero estando Por allá En una montaña Una madrugada Dios le hizo El llamado Y un año después Dios lo trae A Colombia Va a Medellín Nos visita Se conoce Nace una química Se enamoraron Se ennoviaron Se casaron Y el Señor Se la llevó Por cinco años A vivir en África Y a servirle Al Señor Entonces Esto de intercesión Vale la pena Suceden cosas Grandes Suceden cosas Extraordinarias Hermano Y vea Dios Le dio un poder Tan especial A esa muchacha Imagina que un día Una vez Fuimos a visitarla Ah creo que fue La noche de la vigilia Que conté anoche En el momento En el momento En que llegamos Había una muchacha Africana Y yo veía A mi hija Que su ropa Era Estudio F Que manejaba El carro De la casa Yo la vi Durmiendo en el suelo O la vimos Yo la vi Cogiendo los niños Africanos Y bañándolos Y lavándoles El pañalito De tela Porque ya Que va a haber Para comprar Un pañal De acechable Yo la vi Sacando agua De De unos Tarros Para lavar 25 30 Pescados Para darle A los africanos Que viniera A escuchar La palabra De Dios O sea Cuando en casa Hay un papá Y una mamá Que se apasiona Por Dios Suceden Cosas Grandes Antes de casarse Un día Le di Reina Tú estás segura Recuerda que es el futuro De ese muchacho Que ama mucho Las almas Y el futuro Tuyo también Y es nuestra Última hija Y nos la llevamos Por allá Por no sé Por el chocó A un compromiso Que teníamos Los dos Tres meses Antes de casarse Y cuando veníamos En el avión El papá le dice Porque era un lugar Pues no como África Menos pero Su cultura Su comida Todo el ambiente Y Dijo papi Yo sé con qué ánimo Usted me trajeron acá A ver si me desanimo De irme a África Pero no Yo tengo este llamado Y nada A mí Nadie Me va a mover De lo que Dios Me ha dado Y resulta Que había una muchacha Llamada Edimara Jamás se me olvidará Ella se la ganó Para el señor Una africanita Entonces ella le decía Edimara Ve y trabaja Donde algunos ricos europeos Que vivían en la isla Para que te ganes Unas monedas Yo te cuido A tu hijo Y ella agarraba Ese negrito Lo bañaba Lo cuidaba Como si fuera su hijo Ella solo tenía 21 años Pero esa muchacha Resulta que venía Y se consagraba Pero después Volvía por allá Y se desviaba Entonces Se posesionaban Todos los demonios Africanos De ella Y entonces Llegaba el culto Y se le manifestaban Los demonios Comenzaban a gritar Y entonces Esa noche En esa vigilia Cuando íbamos En la busetica Yo vi que Ella estaba hablando Y le estaba hablando En portugués A la africana Medio yo entendía Una que otra palabra Dicenle No tienes que aprovechar La vigilia Bueno en fin Resulta que cuando Llegamos a la vigilia Todos ahí en la salita Antes de yo salirme Para la playa Había un cuartico Y no sé si mi esposo Recordará Cuando menos pensamos Que ella se nos desapareció Con el dimara Cuando de pronto Voy y abro la puerta Y miro por donde Estaba ella sola El dimara Endemoniada Y Keila sola Enfrentada A esos demonios Que tenía Y dimara Sola Y no llamó al esposo No llamó a papá No llamó a mamá Y en todo caso Como a la media hora Y dimara salió libre Yo le dije Mami tú estabas sola Y yo dije Si mamá Es que ya el señor Me preparó Es que el día Que nos llega Una endemoniada Al culto No hay culto Pero Dios le dio poder Dios le dio autoridad Tus hijos recibirán La autoridad de Dios Apláudale A él en esta hora Alguien Dijo en una ocasión Soy un flojo Pero en la oración Pero voy vía A la recuperación Cuando voy a orar Me quedo dormido Los pensamientos Me hacen Zitzap Me duele la cabeza Me canso Y hago De todo Menos Orar En otras palabras Esa persona expresó Tengo trastornos En mi vida De oración Iglesia Yo sé que este mensaje Es para ustedes Porque ustedes son una iglesia De visión Son una iglesia De pasión Y creo que en esta tarde Si de pronto Por ahí hay algunos Que están luchando Porque hermanos La carne No quiere orar La carne Es perezosa La carne Es orgullosa La carne Es altiva Ay la carne No le gusta Sino comer Y dormir Y uno de los pecados Del pueblo de Israel El pastor Lo leyó creo Ayer o esta mañana Uno de los pecados Del pueblo de Israel Fue la glotonería Uno de tantos Y primera de Corintios 10 Dice El pueblo Se sentó Escuché Comodidad Lugar a la carne Se sentó A comer A beber Y a jugar Y de más de uno De ellos No se agrada A Dios Si usted quiere Hacer que su vida De oración Sea más poderosa Ayude No hay amenes Pero sé lo que estoy diciendo A ver Usted porque ayuno Piénselo Ay no ayuno Porque hay una enfermedad Terrible Para que el Señor Me sana Amén Está bien Ay si yo ayuno Porque tengo problemas En mi matrimonio Para que Dios Me dé la victoria Amén Está bien Pero cuantos Ayunos has sacado Para recibir poder Para recibir autoridad Para hacer que su yo Su ego Muera Para que su espíritu Viva Y eso es lo que está pasando Hoy en día Para muchos Esto de la palabra Ayuno Quisieran hasta borrar Lo de la Biblia Hermano Es uno de los pecados El primer pecado De nuestros primeros padres Que fue Desear Desobediencia Y desear Más allá De lo que Dios Les había dicho Un fruto Comida Claro Esa era comida Imagínese Isaac A punto de morir Y el viejo Sabía que entre sus hijos Había problemas Jacob Y Isaac Tenían problemas Como es que Este anciano Ya a punto de morir Y sabe que hay un problema Y una pelea Entre sus hermanos Y a punto de morir Le dice Ey hijo Ve Y prepárame Tráeme un animal De esos que tu casa Es bueno Para que yo coma Antes de que cierre mis ojos Para darte la bendición O soy extrema O que se yo Pero yo digo Yo no me imagino Que yo esté a punto de morir Y que yo sepa Que hay una guerra Entre mis dos hijos Y que yo tráigame Comida Para comer En vez de haberlos reunido Y haberles dicho Listo Ya lo de la primogenitura Ya pasó Porque Hijo La vendiste Por un plato De lente Pero a lo menos Que de la bendición No salgas Pero no El papá no hizo nada Pidió Tráigame algo De comer Tráigame algo De comer Ve hermanos El ayuno No resuelve problemas El ayuno No es el que da la victoria Es el Señor Pero cuando tú ayunas Le estás diciendo A la carne No Suyuga en la carne Crucifica en la carne Y le das vida Al espíritu Y la gloria de Dios Llena tu vida Si tú sientes No voy a hablar del ayuno Solamente un paseíto Porque esto del ayuno No hay mucho que hablar ¿Cómo podríamos ver Un poderoso Moisés Si no hubo otra De el ayuno Y cuando bajó Encontró Que el pueblo Se había dañado Se había corrompido Adoraron Becerros Se enloquecieron Qué lástima Que el espíritu De Aarón No estuvo En armonía Con el espíritu De Moisés Diciendo hermanos Y habiendo salido De un mismo vientre ¿Será que es que Aarón No conocía Quien era su hermano? ¿Por qué fue permisivo? ¿Por qué no frenó El pueblo? No, no, no Por favor No lo hagan Pero hermanos Estamos necesitando gente Que estorbe lo malo Que estorbe lo malo No que le abra puertas Cuidado Porque muchas iglesias Del nombre En el mundo entero Con mi esposo Estuvimos en una iglesia En Estados Unidos El pastor le dijo Pastor Es una iglesia En que asistió El Emanuel Arce Emanuel Reynel Vamos Predique allá Estoy hablando De 15, 20 años atrás Y llegamos a esa congregación Y yo me sentí Como que había llegado A una iglesia católica Perdonen amigos Bienvenidos Pero así me sentí La pianista Con las uñas Rojas Y era la esposa Del pastor Y era un grupito Un templo hermosísimo Porque Estados Unidos Y llegamos a ese culto Yo sé Dios mío ¿Qué es esto? Y apenas mi esposo Terminó de predicar La esposa Del pastor Vino al altar Vinieron unas hermanas Y luego nos invitaron A una comida Y el pastor americano Le decía Mano Reynel Nos morimos Porque le abrimos La puerta A la variedad Le abrimos la puerta Al mundo Y la esposa Del pastor Sentada Ahí Nosotros alrededor De ella Decía hermano Reynel Gracias por ese mensaje De verdad Nos enloquecimos Nos enseguecimos Le abrimos la puerta Al mundo En esta iglesia Asistió el hermano Larsen En esta iglesia El hermano Larsen Alabó a Dios En esta iglesia Su primera esposa Su primera esposa Tocaba el piano Una mujer santa Una mujer con valores Y principios Antiguamente Antiguamente todo Todo era malo La gente vieja Como yo lo sabía Todo era malo Prendedocito Muñito Mala Mala Al televisión Se le decía Cajón del diablo Estoy hablando Hace 50 60 años Todo era malo Hermanos Pero nos estamos Viniendo al otro extremo Ya nada es malo Ya nada es malo No Pero es que Pero que dice la Biblia Las pequeñas que Ah no son las grandes Un poquito de que es Lo que leuda El diablo Nunca comienza Por cosas grandes Entiéndalo Empieza por Cositas pequeñitas Pero cuando hay gente Que ora Cuando hay gente Que ayuda El Espíritu Santo Va dando discernimiento Que es lo bueno Que es lo malo El Espíritu Santo Va llevando A que haya más oración Por santidad Por limpieza Por temor de Dios Hay una enseñanza Por ahí Que el Señor Me ha regalado Sobre Cuando estaban Restaurando Las puertas Cuando Nehemias Estaba restaurando A Jerusalén Varias puertas Se restauraron Y entre ellas La puerta del muladar Y estaba estudiando Ese tema Pensé que lo iba a poder Dar aquí Pero no alcanzó La puerta del muladar ¿Sabe qué era La puerta del muladar? Era donde el pueblo De Israel Tenía que sacar Y botarla Y esa puerta Tenía un misterio O secreto No servía Para que nadie Entrara Porque nadie Para que nadie Entrara Basura Pero si estaba Hecha Para salir Para sacar Para sacar La basura Entonces se infectaba Para sacar el mundo Para sacar Lo que nos sirve Para que la gloria De Dios Llegue Si usted Me pone a escoger Entre el tiempo Estamos Estamos dañando Estamos dañando conciencias ¿Cómo podemos Con toda libertad Hablar de santidad De temor De Dios Cuando en la calle Nos ven Nos ven de otra manera Estaba nuestro hijo grave Y estamos en el aeropuerto En Cali Y salimos a comer Algo rápido Ya para tomar el vuelo Para Houston Cuando viene Una mujer muy amable Para que muy especial Ella me miró O nos miró Y la miramos Hermano Reinel Hermana Luz Marina Dios les bendiga Amén Hermanos Nosotros los distinguimos Ay que bendición Bueno y nos dio un poco De palabras ahí Muy halagadoras Bueno hermana Vamos para Houston Ay si hermana Estamos orando Ay hermana Que le va a mandar A decir a mi pastor Y a la esposa De mi pastoso Julano Saludos Si hermana Porque yo soy Servidora Número uno En la congregación Pero la hermana Estaba vestida De una manera Y yo no se Si mi esposo Recuerda hablar Porque a mi Todo esto me duele Me senté en un rincón Comenzaron a salir Seme las lágrimas Me dicen Que te pasa Estás triste Le dije no Por mi hijo Está en las manos De Dios Estoy triste Porque esta iglesia Que ha costado Tanto Hasta donde Vamos a llegar De personas Que se presentan Como servidores Y es que yo soy Servidor Y es que yo soy Esto Y soy lo otro Pero no No se dan cuenta Hasta que punto Se pueden estar Dañando conciencia Y la Biblia Y la Biblia dice Ay de aquel Que se convirtiera En piedra de tropiezo Mejor es que Se ate un molino Y se tire a lo profundo De la mar Que serve En piedra de tropiezo Dice para un pequeñito Las almas valen mucho Tenemos que hablar Pero tenemos que vivir De acuerdo a lo que Dios mande Para que se convierte Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Yo le estaba contando A Jairo y a Pati Que un día Ya mi esposo Había salido Al consistorio Esa fue la primera vez Que salió Y que estuvo un tiempo Receso Volvió a Dios Y lo metió Y nos dedicamos A pastorear La iglesia central de Cali No teníamos invitaciones No dedicamos En un año Se bautizaron Cien almas Dios nos dio Un avivamiento Cosas de todo No dedicamos Pero un día Fuimos al parque El café Llegó mi hija de África Vino mi hijo Estaba unidos Con la esposa Jessica había llegado Del Salvador Con el esposo Bueno toda la familia Nos reunimos Y fuimos al parque El café Estábamos comprando Unas boletas Mi esposo y yo Nos bajamos Todos nos esperaban En los carros Cuando de pronto Alguien me vio O nos vio Y se bajaron Del carro Los hermanos Se bajaron Del carro No no reiné Hermana Luz Marina Los saludaron Muy amables Muy queridos Los hermanos Pero yo noté Que la hermana Me miraba De arriba A abajo Créame lo que sentí Que me desnudo Con la mirada Me mira Ella no disimuló Y cuando uno está conectado Con el Espíritu Santo En ese momento El Señor me dijo Ella está buscando A ver que te ve A ver si cuando Tú estabas Como la esposa Del presidente Te vestías Y eras así Por cargo Por posición Y tan lindo Dios comienzo Como a desmenuzarme Entonces Como hace años No te ve Porque ella dijo Una palabra Uy hermana Luz Marina Usted no ha cambiado Y yo me quedé mirándole Y le dije Mi reina ¿Y por qué habría de cambiar? ¿Por qué habría de cambiar? Pero sentí Que ella estaba buscando Y yo tal vez Está enseñada A ver ese tipo de cosas Que una persona Se cuide Y se cuide Tal vez Yo no sé Que habría en su mente Pero me dio tanto gusto Que después reunía Con mi esposo Mi familia Mis hijos Mi hermano Yo les decía Estoy feliz Sí Porque Dios No yo Dios Me ha guardado El día Que mi esposo Me entregó Me entregó Me entregó La presidencia Me fui a un rincón Después de 18 años Y me tiré en mi rincón Le di gracias Por haberle dado La salud Las fuerzas Por habernos ayudado En todo esto Que no era fácil Pero le dije Pero le dije Pero le dije Pero le dije Unas palabras Señor Yo soy Yo soy Apláudale 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 El diablo Pero Me imagino Haciendo De las suyas Fiestas Ya salió De allí Pero y verá Ya no va a ser Tan pública Ni nacional Ni internacionalmente A quien tiene que darle ¿A quién tiene que darle cuentas? Ya Lo que fue Que haga su vida Que viva su vida Que le dé rienda suelta A lo que la persona es Pero le doy gloria A Dios Bendigo su nombre Porque el diablo Se vino por lana Y salió trasquilado Y el secreto es Que cuando tú oras Que cuando tú ayunas Dios te manda un poder No solo para ganar alma Sino para vivir en santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Aleluya Aleluya Ay hermano Lourmarina Se volvió pesada Y seguiré pesada Ay hermano 18 años Orando por esta iglesia Noches enteras Cuidando No le va a doler No le va a doler Al que ha luchado Claro que sí Y como necesitamos Que se levante gente Ve hermano En el Padre Nuestro La última petición En el Padre Nuestro ¿No sabe cuál es? Líbrame Señor De tentación Yo quiero invitar A cada uno Que está aquí Que revise Cuál es su debilidad A ver Por dónde de pronto El enemigo Y comience a trabajar eso Cuando la Biblia dice Velar Ese velar Ahí no es vigilias La Biblia habla De vigilias de la noche Pero ahí no es Velar Cuando dice Velar Es vigilar Velar Y luego dice Orar Para que no entréis En tentación Jesús Invita a sus discípulos Y le dice Hey muchachos Acompáñenme Vamos a hacer el último culto De oración Antes de irme Invitó a Pedro Juan Y dice que se hizo A cierta distancia Y el Señor Se fue a orar Y cuando terminó Su primera hora Se fue Y los miró Y estaban Durmiendo Y el Señor Le dijo Ustedes No han podido Velar Conmigo Vea que lindo Jesús Veló Él había podido Si velen ustedes Pero Él lo hizo Él se untó Se untó De oración Se untó De ayuno Se untó De madrugadas De clamor Para que usted Y yo Entendamos Que Él no solamente Vino a hablar Sino a hacer Denle un aplauso A Él en esta parte Gracias Dios Gracias Dios Si este tiempo Que estamos viviendo Mis hermanos Estaba predicando En el Caquetá La culminación Del Congreso De familia Despiértate Tú que duermes Llamando a los papás A las mamás A despertarse Despiértate Tú que duermes Entre los muertos Y te alumbrará Cristo Cuidado Que mientras nosotros Le estemos dando Rienda suelta Al mundo El diablo Está trabajando Tu hijo Desviándole La sexualidad Mientras tú estás Tomando fotos Tomándote Cuidándote La figura 60, 90, 60 Vea mi hermano Para llegar al cielo No importa que sea 60, 90 Y se revienta Pero cuide su espíritu Cuide su alma Porque la carne Se la van a comer Los gusanos Tanto gusto A la carne Cuando estamos En el velorio Nuestro hijo Él dijo Porque él preparó Todo el entierro El médico Le dijo Tu cáncer Está Colon Hígado Y pulmón Ya no hay nada Que hacer Ah bueno doctor Muchas gracias Porque le dijo Doctor Dígame la verdad Yo llevo dos años En esto Dígamelo No le de temor Dígamelo No le de temor Porque yo sé Donde estoy parado El doctor dijo Bueno muchacho Ya no tienes cura Bueno doctor ¿Cuánto me queda? Dígame la verdad Dijo Mesecitos No 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 Reina y David Semanas Llegó a la casa Y le dijo La esposa Joana Hágame el favor Saque el computador Vamos a organizar Mi entierro Los que hayan visto El entierro Todo conforme Fue el entierro Fue lo que él quiso Quienes predicaban Todo todo Hasta tres palas De tierra que pidió Le dijo La esposa Te voy a pedir un favor El momento que me van a enterrar La primera palabra de tierra La va a dar mi padre El que me entró La segunda palabra La va a dar mi madre Que me concibió Y la tercera La darás tú Todo como él pidió Pero cuando yo veía A mi muchacho Porque él dijo Entiérreme Con el vestido azul La corbata Porque era bien pinchadito Mi muchacho Dijo Entiérreme Y es más A mi hijito Vístanlo así Un niño que quedó De siete añitos Vístanlo como Ese día de mi funeral Vístanlo Como me van a vestir A mí Todo como pidió Había mucha gente De muchos países De muchos lugares Y yo Comenzaba a mirar El féretro Muy fortalecida Por el Señor Porque yo siempre he dicho Yo prefiero hijos En la presencia De Dios en victoria Y no aquí Permitidos en el pecado No Yo no aguanto a Dios ¿Te sabes lo que es un hijo Que no es salvo? ¿Qué le espera? Yo me quedaba mirándolo Ese ataúd tan hermoso Que él escogió Me ponía a pensar En ese tremendo piano Porque era un tremendo músico Maestro en música Me ponía a pensar Él predicaba Estaba comenzando Con un grupito Aparte de eso Él era el enlace Entre el español Y el inglés De una cadena De hoteles muy importantes De Estados Unidos Y México Todo a la mano Y yo me ponía A verlo ahí Y decía Se le fue la vida Se acabó todo Y déjeme decirle Que En ese funeral Hermanos Yo me pegué La desprendida Más grande Que usted se pueda imaginar De este mundo Yo ahora Llevo dos años Hacia acá Que yo digo Le digo a mi familia Digo a todo El que pueda decir Para mí En este momento Mi vida Se llama Jesucristo Y vea Cuando tú amas A Dios A mí me aterroriza Cuando yo escucho Una madre que dice Ay hermana Yo adoro a mi hijo Ay, ay, ay Que miedo Porque el Señor Solo adorará Si el Señor No hay otros peores Que dicen Yo adoro a mi perro Espíritu perrón Si Si No tenga el perro No mames Con su pastor No tenga su perro Tenga su mascota Pero hombre Cada cosa en su sitio Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Es que Lo que yo Estoy en esta tarde Dando Es Llevándote En el nombre De Jesús A experimentar La gloria De Dios Por encima De todo Ustedes Quieren Mis hermanos Que si Estas experiencias Que yo les estoy contando No las hubiera vivido Ay, yo no estaría aquí Que vergüenza Páganme un poquito A mentir Y hablar bobados Tú no sabes El peso Que yo tenía Para este evento Tirada en esa cama Con esa bronquitis Y me arrinconaba Por allá Señor Unción Señor Unción Me sentaba En la oficina A estudiar Dame la palabra ¿Qué quieres Mándale a decir A tus hijitos En solaridad Dime Que es lo que Ellos Necesita Dame esa palabra Dame sución De manera pues Hermanos Que yo no he venido A improvisar Yo siento Que aquí Está el Espíritu Santo Que quiere hacer Cosas grandes Apláudale Oiga hasta en esto Es bueno Dios Porque me está Alcanzando el tiempo Llegamos a Houston Ya llevábamos Dos semanas Mi esposo Mi hija mayor Y yo Ya que él había estado Se había regresado Una mañana estaba orando Porque te quiero decir algo El verdadero líder Es que En todo momento Busca a Dios Los discípulos Vienen y le dicen Señor Te traemos una noticia Y no es muy buena Acabamos de ver En una bandeja de plata La cabeza De Juan el Bautista Si tú te lees San Marcos 6 Del 40 y pico En adelante Lo lees en tu casa Llegaron con la noticia Señor Mataron a Juan el Bautista Era su primo Fue el que lo señaló Como el Cordero Fue el que lo bautizó De todas formas Él era sensible Tenía sentimientos ¿Verdad? Por cuanto participó De la carne y sangre Igual que nosotros Pero si usted Revisa ese capítulo Hermanos El día que yo Entendí ese capítulo Bien llorona Que eso Ese día lloré Porque ¿Cómo es que Jesús escucha eso? Y le dice A los discípulos Vámonos Muchachos Y si tú miras La multiplicación De los panes Jesús Venía del dolor De la muerte De Juan el Bautista Y ahí es donde Comienza a predicar Y enseñar Y que vea Y que ya va Y va mucho tiempo Y que la gente Tiene hambre Y que todo eso Multiplica Cuando se termina Y despide la gente Agarra dos barcas Le dice Ustedes muchachos Váyanse por acá Porque yo solo Él tenía En su espíritu Mucho dolor Y cuando dice La Biblia Que agarró Esa barca Y se fue solo A orar Entonces yo siento Que ese día Ese momento Él iba a desahogar Su dolor En su humanidad Iba a llorar La muerte De Juan el Bautista Pero primero Cumplió con su deber Y luego se fue Ah pero eso no es nada Te llevo más allá Dice a la cuarta Vigilia de la noche La primera vigilia De seis a nueve La segunda De nueve a doce La tercera De doce a tres Y la cuarta De tres a seis Los discípulos Están allá Y la embarcación Ah estaba removida Estaba a punto De entirse la embarcación Y a la cuarta Vigilia de la noche Jesús Se les aparece Ve a toda A la escena Y calma la tempestad Porque el diablo Esa noche Quería hundir La embarcación De los discípulos Porque esos discípulos En el libro De los hechos Se iban a convertir En los apóstoles Y iban a causar Una revolución espiritual En el día De Pentecostés Entonces el diablo Que dijo Los mató Ah pero se fue por lana Y salió trasquilado Porque si apareció El rey de reyes El señor de señores Aplauden 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 Señor, ya llevamos 15 días acá en la iglesia en Palmira estamos recién llegados tanto trabajo y de pronto el Señor ve por unos días esa etiqueta que tienes ahí resulta que alguien de Estados Unidos me mandó un etiquete Manalo Marina ahí está ese etiquete y de regreso y ese día el Señor me dijo ese etiquete te lo mandé a dar yo te necesito en Palmira escúcheme como la ayuda idónea de tu esposo solo por unos días después de haber orado le dije, papi me está pasando esto le conté me dijo, vete vete yo me quedo acá, aquí queda Jessica aquí queda la esposa vete, vete, vete por unos días no hay problema yo te apoyo me dijo, ahora ve y habla con nuestro hijo me fui y estaba en una sillita sentado y él siempre me decía sierva yo le dije, papi te tengo una noticia que le dije, mi amor me voy a ir a Colombia me voy a ir a Colombia y me va a dejar le dije, mi amor ya todo está preparado tú eres predicador y tú conoces a Dios mi amor y cuando Dios habla los humanos tenemos que callar yo sé que estás pasando por un momento duro pero mi amor escucha aquí está Dios, tu papá tu hermana tu esposa tuya y una cantidad de gente que te quiere y que está pendiente de ti que la fruta que el jugo tocaba regalar frutas y cosas porque la gente toda se volcó en oración en ayuno a Dios gracias y que Dios bendiga a su pueblo le dije, mi amor el día que tú fallezcas cuando tú entres a la tumba nadie se va a enterrar y se acabó mirándome ¡Gracias por ver!